Mirá este tipo que va a la heladería de un amigo y dice Llega justo, justo, acaba de generar un helado con gusto a cachurretas Vamos a probar, el tipo prueba Dice, no, pero esto tiene gusto a mierda, no, da lo bueno El tercero, la tercera es la vencida, un último chiste Uno más, por favor Mirá que fino que es ese El jefe le dice a la empleada ¿Querés venir a mi departamento a escuchar música? Y si no me gusta la música, te vestís y te vas Bueno, sin más preámbulos Procedemos a la película Muchas gracias por venir